de la tarde es el momento para escuchar al compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes Emily, buenas tardes compañero de la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z 101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, hay un tema que a mí particularmente probablemente por haber nacido en un lugar agrícola como es Constanza y ver cómo se ha ido desarrollando el tema inmobiliario ocupando terreno que anteriormente tenían una vocación agrícola y cada vez que voy a mi pueblo veo cada vez menos terreno que cuando yo era niño eran dedicados a la agricultura y hoy lo vemos hemos dedicado al tema inmobiliario, la construcción de villas, la construcción de casas porque indiscutiblemente que el crecimiento poblacional impacta directamente en el territorio aquí lo preocupante es compañero que en Europa las tierras agrícolas tienen 500 años en Europa las tierras que sirven para la producción de alimentos son la misma tierra de hace 500 años o sea son tierras que están protegidas por una ley territorial en la República Dominicana no tenemos eso yo recuerdo más o menos hace 30 años que usted iba a Villamella eso era fincas ganaderas fincas ganaderas era Villamella ahí mismo donde está el hospital la chale de gol macó más ruta no sé si hay chale de gol macó más ruta el tema es que la República Dominicana se ha perdido una gran cantidad de tareas de tierras con vocación agrícola si nos vamos a la provincia de España cuya capital es Moca vemos que terrenos tierras negras la mejor tierra que hay en la República Dominicana la mejor tierra que hay en la República Dominicana se encuentran en la provincia de España y la mayoría de esas tierras ya no tienen vocación agrícola o hay dealer o hay otras actividades que no tienen nada que ver con el tema de la agricultura el tema de la agricultura con el tema de la globalización y la apertura de los mercados y las constantes exportaciones que hacen los gobiernos han ido de manera progresiva quitándole el interés a los viejos agricultores y también a los descendientes de estos que no ven en la agricultura una actividad comercial en la cual puedan dedicarse y que puedan obtener beneficios económicos ¿por qué? porque usted tiene una siembra de productos cuando usted ya la va a colocar en el mercado resulta que el mercado está inundado de cebolla de ajo de papa y usted tiene que vender o regalar si lo va a vender lo tiene que vender por debajo del costo de producción y en todo caso entonces tiene que regalarlo cuando hablamos entonces estaba hablando de que perdió su inversión perdió su tiempo y perdió su trabajo entonces todo eso va generando una especie de desánimo desinterés en una actividad entonces ¿qué va pasando? que comienzan a cuadrar esa parcela y la comienzan entonces a vender por solares entonces ¿qué nosotros estamos observando? esa tierra del valle próspero del cibao han sido ya ocupada por proyectos inmobiliarios de alto calado de alta envergadura entonces nosotros nos preguntamos ¿qué pasará en la república dominicana con la seguridad alimentaria si seguimos en ese paso? si definitivamente no se aplica la ley territorial que se indique que es para vivienda que es para agricultura y en definitiva darle una categoría a cada terreno de la república dominicana inclusive hay agricultores o casi ya esto es un tema complejo hay agricultores que tienen que fumigar su cosecha básicamente en el municipio o en la provincia de Duarte municipio San Francisco de Macorís que tienen que pedirle muchas veces a escuelas que están en los alrededores que le permitan que no o sea que impidan o que cierre la escuela por un viernes para conectar viernes sábado y domingo y poder fumigar plantaciones de arroz porque los gusanos se lo comen si no fumigan o sea ya el campo está dentro de la ciudad o la ciudad se metió en el campo ¿por qué? porque no se ha tenido la voluntad política de hacer de hacer de delinear todos estos aspectos por ejemplo en Constanza mi pueblo ahí mismo frente a la aviación donde yo me crié en la colonia Kennedy ahí eso eran parcelas que las viviendas eran escasas entonces bajo la indiferencia de los ayuntamientos locales allí se contribuye sin sin mayores miramientos entonces uno se pregunta ¿Hacia dónde vamos a llegar si es un país que los últimos gobiernos hacen apuestas serias para atraer a nuestro territorio 10 millones de turistas? ¿Con qué vamos a alimentar a esos 10 millones de turistas? Si lo que estamos haciendo es que le estamos quitando incentivo a la producción agrícola, puesto que esos productos que se producen en el campo no se adquieren para venderlo en mercados populares, no se adquieren para ser consumido en las tandas extendidas. Entonces, ¿a qué estamos apostando? A que el campo cierre y que todos los que comamos en la República Dominicana es autosuficiente un 80 por ciento. La canasta familiar dominicana es autosuficiente un 80 por ciento. Por eso en este país, gracias a Dios, no se pasa hambre, porque el pueblo en el pueblo dominicano, la comida del pueblo dominicano se produce un 80 por ciento en nuestra geografía nacional. Entonces, esto es preocupante, esta explosión inmobiliaria que se viene comiendo los terrenos con vocación agrícola ante la indiferencia de todos, porque ciertamente, así como hay un régimen especial con la tierra de la frontera, porque es un tema estratégico, también tiene que existir un régimen especial con esta tierra que tiene vocación agrícola. Porque si no se cuidan esta tierra con vocación agrícola, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estamos agrediendo un un tema que es estratégico para la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, esta ley de de territorial hay que ponerla en práctica que se van a afectar intereses, claro que se van a afectar intereses, pero hay un interés supremo que es el interés de la nación dominicana. Porque ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, tenemos que tener un plan que permita que estas tierras se preserven no para estas generaciones, sino para las generaciones que vendrán. Porque son tierras fértil donde se produce la comida de los y las dominicanas. Y al ritmo que vamos en poco tiempo en la República Dominicana, no existirá un solo metro de tierra para poder cultivar los alimentos que la familia dominicana necesitan. ¡Gracias! ¡Francis! ¡Suscríbete al canal!